¡Hola! Bienvenidos a esta nueva clase de Estado Financiero de Propósito General. El tema que vamos a tratar hoy es el flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo es importante para la actual economía, para la cual la liquidez que tiene la empresa es definitiva y fundamental. ¿Al permitir determinar qué? Pues las proyecciones de pagos y recaudos. ¿Qué compone el estado de flujo de efectivo? Los flujos de efectivo de las actividades, ya sea de operación, de inversión o de financiación. Variación del efectivo y equivalente al efectivo, que es el resultado de la suma algebrádica de qué? De los flujos de efectivo de las tres actividades. ¿Qué métodos de presentación existen para el estado de flujo de efectivo? Primero está el método directo, que muestra los conceptos que hay. Básica de las entradas y salidas del efectivo, de las partidas operativas. Mientras que el método indirecto presenta la misma información en forma que conciliada o de conciliación. Partiendo del resultado del ejercicio, las otras dos actividades de inversión y financiación son iguales por los dos métodos de presentación del estado de flujo de efectivo. Hablamos del método indirecto. El método indirecto parte del resultado del ejercicio. Se le suman y se le restan qué? Los ajustes para dejarlo en términos de efectivo. Y se colocan las variaciones de las cuentas del activo corriente y del pasivo corriente relativamente a la operación del ente, excluyendo las cuentas de inversión y de obligaciones financieras. ¿Cómo sería la estructura del flujo de efectivo para el método directo? En la parte superior va el encabezado. El nombre de la empresa, estado de flujo de efectivo, la fecha de corte. Del primero de enero al 31 de diciembre de XR. ¿Empezamos con qué? Con las actividades de operación. ¿Qué iría en esas actividades de operación? Pues el recaudo de los clientes. Por ahí es donde empezamos. Le vamos a restar qué? El pago de esos proveedores. Y también le vamos a restar el pago a empleados. Le vamos a sumar qué? El recaudo de los intereses ganados. Le vamos a qué? Arrestar el pago de impuestos sobre las ganancias. Vamos a restar de esos otros pagos. ¿Y qué nos va a dar? El flujo de neto de efectivo en qué? En las actividades de operación. Ahora seguiremos con las actividades de inversión. Serían inversiones redimidas. Ahí empezaríamos. Le restamos las nuevas inversiones constituidas en qué? En CDTs. Y le sumamos qué? Un recaudo por venta de CDTs. Eso me daría qué? Un flujo de neto efectivo en actividades de qué? De inversión. La tercera actividad son las actividades de qué? De financiación. Empezaríamos por nuevas obligaciones financieras. Le restamos qué? El pago de esas obligaciones financieras. Le restamos también qué? El pago de los dividendos. Eso nos daría qué? El flujo de neto de efectivo en las actividades de financiación. Sumando, actividades de operación, le restamos las actividades de inversión y le restamos las actividades de financiación me da la disminución del efectivo y o equivalente al efectivo. Y por último, sacamos el saldo inicial del efectivo y equivalente al efectivo que tenemos en el año anterior y nos debe dar el saldo final del efectivo y equivalente al efectivo al periodo que le estamos preparando. Por último, irían las firmas. No se lo olvide del representante legal o gerente del revisor fiscal si la empresa requiere y del contador público. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!